¡Hola! ¿Qué tal chicas hermosas? Espero que todas se encuentren muy bien el día y estoy súper contenta porque el día de hoy les muestro 11 formas por utilizar las bandanas o los pañuelos que están súper en tendencia últimamente y les muestro cómo utilizarlo en el cabello, en el cuello, en la muñeca o en el tobillo así que está súper fácil y no quiero hacer más largo este intro así que vamos ya a ver el video Para la primera opción vamos a hacer las doblezas que vemos en el recuadro pequeño luego vamos a pasar la bandana por el cuello y sacamos las dos puntas por la parte de adelante y simplemente hacemos un pequeño nudo y listo La segunda opción es poner la bandana por el cuello pero sacando las dos puntas hacia adelante y simplemente vamos a hacer dos nudos seguidos para cualquier lado del cuello y listo La tercera opción es pasar la bandana por el cuello, hacer un nudo hacia atrás y esconder las dos orejitas en el resto de la bandana y listo En la cuarta opción vamos a hacer los dobleces pero dejando un poquito que se forme como un triángulo lo amarramos hacia atrás y listo En la quinta opción simplemente vamos a hacer un nudo a un lado del cuello y una de las dos orejitas las vamos a esconder y la otra va a sobresalir En la siguiente opción vamos a hacer un moño alto y vamos a pasar la bandana con las puntas hacia arriba y vamos a hacer dos moñitos y va a quedar como que dos orejitas pero si no te gustan las puedes esconder para que sea muchísimo más sutil Esta opción vamos a hacer un moño bajo y vamos a pasar la bandana con las puntas hacia abajo hacemos un nudo y si deseas hacer un look un poquito más despeinado sacamos algunos pelitos hacia adelante En esta opción vamos a pasar la bandana como que en la mitad de la cabeza y vamos a hacer dos nudos en la frente para que esté bien sujeto y si no te gustan esas colitas que sobresalen las puedes esconder La número 9 es la más fácil de todas ya que simplemente la vamos a utilizar como cualquier otra vincha haciendo un nudo hacia arriba y listo En esta opción vamos a poner la bandana encima de nuestra muñeca y vamos a dar las vueltas necesarias hasta que se acabe el largo y simplemente hacemos un moñito arriba de la muñeca En la última opción como pueden ver no estoy haciendo un doblez completo estoy dejando un pequeño triangulito y eso va a ir como que adelante y vamos a dar las vueltas necesarias de nuevo y el nudo lo vamos a hacer esta vez hacia abajo y si no te gusta que salgan esas orejitas por ahí las escondemos también Y bueno eso fue todo por el video de hoy la verdad es que están súper pero súper fáciles las 11 formas de utilizar las bandanas lo único que me pareció un poquito difícil fue el de la muñeca o tobillo porque yo lo hice solita pero si tú le pides ayuda a alguien te va a salir muchísimo más bonito y prolijo pero bueno eso fue lo único complicado para mí y bueno no te olvides de seguirme en mi Instagram y si haces alguno de estas bandanas y te tomas alguna fotito por favor etiquétame para ver que lo hiciste y no te olvides de suscribirte a mi canal y presionar la campanita para las notificaciones y dejarme un like si te gusta este tipo de videos eso fue todo por hoy chao ¡Gracias! 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 Gracias.